Bueno, primero presentarme, no hace falta, soy Iván Pérez del Viso y ya os ha contado todos los beneficios y lo bueno que soy. Aparte de esto, quiero comentaros que esto es una demo, he intentado que sea lo más demo posible, es decir, voy a empezar a marranear directamente mientras os lo voy enseñando, voy a hacer cambios, que veáis un poquito qué podéis hacer con la herramienta. Y primero quiero aclarar una cosa que me gusta enfatizar. Cuando hablamos de DevOps mucha gente dice, sí, sí, Dev y Ops es desarrollo, operaciones. Pero esto en el fondo viene de la evolución de que desarrollo ya incorpora calidad, con lo que estamos hablando de que un DevOps es la unión de esos tres grupos, tanto la parte de calidad por un lado, la parte de desarrollo por otro y la parte de sistemas por otro, para que todo pueda fluir de una forma mucho más normal. Bien, os explico. Este es el escenario que he montado para la demo. Puede ser un escenario bastante estándar dentro de una empresa. Tenemos primero una idea que llega de alguna forma. Esto acaba convirtiéndose en código. Nosotros lo que vamos a hacer es modelar basándonos en unos estándares. En este caso utilizaremos metodologías BDD. Basándonos en esta metodología vamos a modelar, vamos a construir. Cuando empecemos a construir también tenemos aplicados unos puntos de calidad, que en este caso van a ser pruebas sanitarias con JUnit. Si pasan todas estas pruebas, ya pasaremos al tema de análisis estático de código, que utilizaremos la herramienta de KeyOne, que ya os explicará después mi compañero mucho mejor que yo. Si todo esto funciona, publicaremos, subiremos directamente al entorno, un entorno de pruebas, que ahora os lo enseño. Lanzaremos unas pruebas en Selenium sobre este entorno y en el caso de que todo esto esté funcionando, haremos el despliegue. Tal y como está pensado, fallará. Os lo digo, ya de primeras. Hemos provocado que un desarrollador, en este caso, porque yo soy de calidad y prefiero que fallen ellos, sea el que va a tener un error. No va a cumplir nuestro requisito, que es el que hemos marcado en nuestro BDD y por eso fallará. Cuando falle, veréis que la misma herramienta ya responde y hará un rollback directamente. Bueno, empezamos por el tema de qué metodología vamos a utilizar y, como os he dicho, es el tema de BDD. Supongo que muchos ya lo conoceréis. Si no lo conocéis, es como una evolución de lo que es el TDD, o sea, desarrollo guiado por pruebas. Se quedaba como un poco corto. Está bien que tú marques con unas pruebas qué tiene que hacer el desarrollo y así tienes un inicio, un final. Todo desarrollador sabe cuándo tiene que parar porque ya está cumpliendo esa prueba. Pero había un lag entre lo que es desarrollo y lo que es negocio. Porque negocio igual estaba pidiendo unas cosas, pero era otra persona el que hacía la prueba. No era el mismo negocio. Para esto se creó o se evolucionó el BDD. El BDD viene a ser algo muy parecido con la diferencia de que es el comportamiento el que está guiando las pruebas. Y estas pruebas son las que fijan el desarrollo, con lo que ya estás cerrando el círculo entre lo que es negocio y lo que es desarrollo. Además, esto se hace en un lenguaje natural. Se hace escribiendo unas características que has por un lado en forma de historia y, por otro lado, unos escenarios que son los que te van a fijar esta historia. La definición que mejor creo que explica el tema del BDD es la que os he puesto aquí. Que es lo que os acabo de decir. El desarrollo está dirigido por el comportamiento, que es lo más importante, que está orientado a negocio y que el objetivo es que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Bien, pasamos a la característica. ¿Qué es la característica? Según Dan North, que se supone que es el que más sabe de esto, si no lo inventó él casi, es que tú estás marcando los requerimientos, los estás escribiendo de una forma que estás fijando tanto el requerimiento como el beneficio del negocio. Además, tienes la parte más importante que es que estás marcando el definition of dawn, que es cuándo vas a parar, cuándo vas a dejar de hacer algo. Un ejemplo claro de esto sería, por ejemplo, el que vamos a hacer nosotros. Comprobar qué funcionamiento de la página de login. Esa sería la característica, es lo que queremos conseguir. Para probar qué comportamiento de la página de login, que es lo que haremos, como CUA que hace pruebas en Selenium, en este caso sería yo, pero podría ser cualquier otra cosa. O sea, por ejemplo, como departamento de negocio que necesita un cambio en el login o departamento de marketing que quiere hacer cambios, etcétera, quiero comprobar los textos mostrados. Esto es una de nuestras características. Con esto estamos explicando solo una parte, que es qué queremos hacer. Y cómo vamos a fijar el cambio con el escenario, que marcará tanto los criterios de aceptación, como además es una descripción narrativa, todo el mundo lo va a entender, y todo esto viene fijado con el tema de dado, cuándo, entonces, y los y, etcétera. En este caso, en el caso del ejemplo, ¿cómo sería? Escenario. Revisar el contenido de la página de login. ¿Por qué eso lo haremos? Dado que la página de login de WebGoat, hemos puesto un ejemplo de una página de login que tú puedes bajar, o no, de una página general que tú puedes bajar, que es de WebGoat, para que veáis que no hacemos trampa. Cuando se muestra la página de login, entonces el título es PleaseLogin. Pues vamos a verlo. Tenemos aquí nuestra página de WebGoat, que se carga y es PleaseLogin, perfecto. Esto es lo que teníamos antes, y por eso antes funcionaba y llegó a subir a producción. En este caso, subió a Test, que es el entorno que hemos puesto nosotros. Esta es una página que está levantada con Tomcat, con lo que no hace falta que sea ninguna otra cosa. Es un SUSE levantando un Tomcat y poco más. Volvemos otra vez al tema. Si quisiéramos cambiarlo, fijaros que ya ven en la demo, con lo que... Si quisiéramos cambiarlo, nosotros tendremos esto mismo de aquí. Esto es un texto escrito. Que si yo os enseño la prueba... Que tengo que encontrarlo. Fijaros que esto es la prueba. Esto es mi código. Mi código de pruebas, que va a ejecutar un Selenium, es este. Y yo podría cambiarlo. Aquí ya lo he cambiado para no tener que volver a comitearlo, subirlo y tardar mucho tiempo. Yo ya he puesto, ¿qué quiero que salga ahora? Fijaros que el único cambio que he tenido que hacer, de el que os he enseñado antes que ponía, entonces el título es Please Login, he cambiado a, entonces el título es Welcome to Enterprise DevOps Days. Acabo de fijar un nuevo requisito. Así de fácil. No hace falta nada más. Con esto, cuando ya ejecute las pruebas, va a leer, mediante CACAMBER, va a leer esto y va a decir, uy, ahora tengo que buscar otra cosa. Y va a ejecutar las pruebas automáticas que tengo programas en Selenium y va a lanzar las nuevas pruebas. Bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante la herramienta Urban Code. Os explico un poquito porque así os queda un poco más claro qué es lo que hemos montado para este evento. Tenemos, por un lado, el servidor de Urban Code, que es el que va a orquestar, el que genera todo, controla todo. Por otro lado, tenemos los componentes, entendiendo como componentes cada una de las aplicaciones que puede hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos un Apache Tomcat para levantar esta herramienta. Ahí está. Bueno, sí, herramienta. Tenemos, por otro lado, un Git, un repositorio de código, donde se irá bajando el código, la última versión o la que nosotros marquemos. Por otro lado, tenemos Selenium. Además de que tenemos un servidor de Selenium en la nube y ese es el que va a ejecutar conectándose con esta máquina. Va a ejecutar las pruebas. Y, por otro lado, tenemos KeyOne. Todos son componentes diferentes que después podremos juntar y ordenar de la forma que a nosotros nos guste. Tenemos también lo que entenderíamos como entorno. En este caso, se llama recursos. Un recurso es un conjunto de máquinas que tienen unos agentes. Estos agentes se dedican a hacer cosas específicas en esta máquina dependiendo de lo que tú tengas marcado en ese componente, que después ya explicaré un poquito mejor. El conjunto de estos agentes, estas máquinas, hace lo que es el recurso. Y el recurso es el entorno. Con lo que yo tendré un recurso de test, que sería un entorno de test, uno de pro, etc. Y, por último, tenemos las aplicaciones. Las aplicaciones lo que hacen es ordenar todos estos componentes de la forma que tú le indiques y hacer la release. Son los que van a coger y lo van a montar todo. Bueno, pues entrando un poco más en el agente. No deja de ser más que un agente cualquiera. Un proceso ligero que está en ese host, en esa máquina, que se comunica con Urban Code y hace lo que Urban Code le dice. Va ejecutando desde un borrame este archivo hasta un lánzame este SH o bien hazme un deploy de lo que quieras, una herramienta que quieras. O lánzame unas pruebas. Todo lo va a gestionar este pequeño agente. De esta forma, pues va a gestionar todos los despliegues, también se puede conectar bases de datos, puede hacer consultas, lo que haga falta. Y también es el que devuelve la información al servidor de Urban Code para que lo tenga todo gestionado. No hace falta que sea un solo recurso. Puede ser que haya más de uno en una máquina. Más de un agente que haga consultas o haga cosas diferentes dependiendo del recurso que se asigne. Y os lo voy a enseñar, porque así queda más claro. Bien. Esto vendría a ser el Urban Code de deploy. Si tú te vas a la parte, mire por aquí que si no me cuesta más. Aquí a la parte de los recursos y pones un password, que en este caso no es 1234, aunque lo parezca. Tú tienes lo que comentaba de los recursos. Y los agentes. Tú marcas diferentes agentes. Por ejemplo, yo tengo el agente del servidor Windows, que es esta máquina, físicamente, para que podáis ver todo lo que hace. Tengo un servidor que es donde tengo el Apache TownCAD. Y además tengo otros agentes en el mismo servidor de Urban Code. Esto, además, lo puedes ordenar dentro de los recursos, que como os comentaba, yo tengo marcados dos, el de pro y el de pre. Y cada uno le asigno los diferentes recursos que yo crea conveniente. Bien, pues el componente. Una vez ya tenemos el agente, sabemos qué hace, sabemos cómo puede hacerlo. Hemos visto que en el fondo instalarlo es simplemente hacer una pequeña instalación, que se conecte, que se active con el servidor y ya todo lo gestiona el servidor de Urban Code. Tenemos los componentes, que es, como os he comentado antes, la agrupación donde tú tienes el aplicativo. ¿Qué va a hacer? Puede ser o bien archivos binarios, contenidos estáticos, una base de datos, todo esto lo gestiona este componente. A su vez, tiene su propia gestión de versiones, con lo que tú vas a poder tener una versión del ToneCAD, la 1.0.1, por ejemplo, y después la siguiente, la 1.0.2. Y vas a poder desplegar diferentes componentes en diferentes entornos. De esta forma puedes gestionar tanto el tema de Backfix, Hotfix, etc. Y lo tienes todo controlado de una forma bastante organizada. Ahora os enseñaré todo también y veréis que es mucho más fácil. Como os comentaba, pueden ser independientes unos de otros. Puedes tener componentes, varios componentes instalados en la misma máquina y que cada uno se encargue de una cosa. Puedes reutilizarlos también, pero si queda más claro, si dices, bueno, pues yo tengo mi componente que se encarga de Apache, pues lo tengo allí. Y va a hacer solo cosas de Apache. Y mi componente que se encarga de pruebas unitarias, va a hacer pruebas unitarias. El que se encarga de pruebas de sistemas funcionales, pues va a hacer pruebas de sistemas funcionales, etc. Todo esto, a su vez, tú puedes marcarle un flujo. ¿Qué quiere decir un flujo? Si yo quiero hacer un deploy, lo primero que tendré que hacer es hacer un backup de lo que tengo antes, borrar el contenido y subir el nuevo. Estos tres pasos los puedes gestionar dentro de un flujo de este componente. Cada uno de estos componentes va a acabar teniendo un flujo y va a acabar siendo una cajita. O sea, va a ser algo muy manejable. Y una vez tienes esto, después lo vas a poder mover a la aplicación, que a la vez tendrá otro propio flujo, que es el flujo de release. ¿Vale? Si os lo enseño, veréis que queda mucho más claro. Bueno, volvemos otra vez a aplicación. Componentes. Veis que yo tengo diferentes, pues he estado haciendo pruebas, tengo varios, pero los más importantes son estos tres que he marcado, que son los que vamos a utilizar hoy. He definido componentes para pruebas con KeyOne, otros para deploy y otros para pruebas con Selenium. Si coge unos cualquiera, por ejemplo el de pruebas para deploy, veréis que además de lo que comentaba, tú puedes versionar todas las diferentes pruebas que has hecho y puedes marcar. Mira, pues tengo aquí la demo que voy a hacer, la versión 1, la versión 2 o lo que quieras. Tendrías calendario de cuándo han sido lanzados y, ¿ves? Muchos. Y después el tema de los procesos. Esto es tan fácil como esto de aquí. Tú marcas, mira, pues el proceso que va a tener este componente es, primero voy a borrar el directorio de trabajo, después me voy a descargar las fuentes y después las voy a compilar. Con compilar también voy a lanzar las pruebas unitarias, porque lo voy a hacer con Maven. Por ejemplo, pues una cosa que es tan fácil como esto y tan movible, tú podrías decir, bueno, no voy a editarlo, pero tú podrías coger y cambiar y poner cualquier cosa. Desde ejecutar pruebas a cualquiera y lo maquetarías todo así de fácil. Bien, lo dejo preparado ya para el siguiente. Y llegamos a lo que es la aplicación. La aplicación, como os he explicado, es cuando ya tienes estas cajitas montadas, habéis visto que tenía tres paquetes de componentes, cada uno tenía dentro unos procesos de componente. Estas cajitas, una vez las tienes montadas, cada una hace su cometido. Las puedes ordenar dentro de las aplicaciones. La aplicación es la que va a coger cada una de estas cajitas que te has montado y va a hacer lo que quieras que haga en el orden que quieras que haga y con las comprobaciones que quieras que haga. Si quieres que haga pruebas unitarias, las va a hacer. Si quieres que haga pruebas de sistema funcionales, las va a hacer. Si quieres que te ejecute cualquier cosa, te gestionará el resultado y si está bien, te hará lo que tú le digas. Y bueno, como os comentaba, la aplicación es lo que orquesta en el fondo todo este flujo. La aplicación además también lo que hace es ordenar los entornos. Esa es la que se va a encargar de decir, este grupo de agentes pertenecen a este entorno. De esta forma yo voy a poder montar un entorno distribuido muy fácilmente. Si yo tengo siete servidores que me controlan lo que es el front, pues yo puedo poner un agente en cada uno de ellos y decirle que van a actuar de la misma forma. Y de esta forma el despliegue me lo va a hacer a los siete entornos a la vez. O incluso podría marcar diferentes entornos, diferentes partes y hacer un deploy solo en unos entornos o solo en otros entornos. Y hacerlo más escalado. Y vamos a verlo. Bien, como os comentaba, esto es lo que yo he estado gestionando. Yo he montado dos entornos, el de test y el de pro. Tenéis este, pero si yo cambiara aquí, pues era pro y cambió el puerto de pro que sale, me iría al otro. Después lo puedo enseñar. También, si os fijáis, tiene todo el tema de historial, donde puedes ver todos los lanzamientos. Además tiene el tema de planificación. Tú puedes decir, quiero que se me ejecute a las seis de la mañana. Y así cuando llegue yo a las ocho lo reviso, por ejemplo. Y una cosa muy importante que son las instantáneas. Aquí es donde tú vas a marcar qué versión quieres que ejecute en cada uno de los componentes. Yo he marcado, por ejemplo, que quiero que el componente de Selenium ejecute la prueba 1.0.10. ¿Qué es la que? Una prueba que he hecho. Es la última en este caso. Bueno, el de deploy me va a descargar la 1.0 y la versión de Q1 va a ser la 1. Aparte, volviendo otra vez, tenemos el tema de los procesos. Que, como os he comentado, es donde tú marcas todas las cosas que quieres que haga. Fijaros que yo aquí, por ejemplo, ahora mismo no estoy haciendo pruebas sanitarias. Yo tengo inicio. Tal y como inicio, me compila el código. En el caso de que me falle, ya directamente no hace nada. Si falla la compilación no voy ni a desplegarlo. No vale la pena. Aquí también haré las pruebas sanitarias. Con lo que si fallan las pruebas sanitarias, cancelo directamente la release. En el caso de que vaya todo bien, voy a hacer el deploy de Tomcat. Una vez tenga ese deploy, en el caso de que vea que ha fallado, ya necesito hacer un rollback. Al igual que voy a ejecutar las pruebas de aceptación. Si veo que fallan, también voy a hacer un rollback. No quiero seguir. Y, en este caso, voy a publicar después el resultado de las pruebas. He quitado el análisis para que veáis lo fácil que es. Es decir, pues ahora quiero hacer un análisis de código, pero además lo voy a hacer en paralelo. ¿Qué quiere decir? Yo ahora mismo, cuando haga el deploy, lanzaré las pruebas de código con KeyOne y las pruebas de código de aceptación con Selenium a la vez. De esta forma, estoy reduciendo tiempos. Fijaros que este, por ejemplo, no te está diciendo si es cuando está bien o cuando está mal. Quiere decir que se va a ejecutar siempre. Voy a tener el resultado de las pruebas, tanto vaya bien como vaya mal, lo voy a hacer. Ahora, si grabo... Una vez está grabado, este va a ser el proceso de release que hagamos. Y fijaros lo fácil que ha sido. La última vez que hice esto, casi le he dado un infarto a mi jefe, porque estaba cambiándolo directamente en caliente y no lo acabo de llevar bien. Pero funcionó, con lo que ahora también va a funcionar. Bien, y ahora simplemente para hacer un pequeño repaso, esto es lo que hemos hecho. Y ahora veréis cómo funciona en la realidad. Lo que hemos hecho para poder montar todo lo que os he enseñado simplemente ha sido, hemos quedado unos agentes, les hemos asignado unas máquinas, hemos quedado unos componentes y un flujo, les hemos asignado una versión de código de Git, es decir, le hemos dicho, la versión de este componente corresponde con la versión de código esta, con Git. Una vez hemos hecho esto, hemos creado el proceso de componente para ver qué va a hacer internamente cada uno de estos componentes. Hemos creado la aplicación para gestionar todos los componentes y los entornos. Y después simplemente tenemos que dar a ejecutar. Así de fácil. Pues bien, vamos a ver. Si yo me voy aquí y le digo que quiero ejecutar el evento, la versión 1. La versión 1 es la que va a fallar. Por lo que si falla, es una demo. Y si falla dos veces, pues sigue siendo demo. Tranquilos. Bien, una vez yo de ejecutar, él ya me ordena a todos, según como hayan sido introducidos, pero irá saltando de uno a otro componente dependiendo de cómo yo lo haya marcado en el flujo. Veréis que no es 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino que igual salta del 1 al 2, del 2 al 4 y de esta forma. Además, internamente, te dice qué está haciendo. Por ejemplo, ahora ya me dice que ha borrado todo el directorio de trabajo. Y tú puedes entrar dentro y además informarte de cada una de las cosas que está haciendo. Por ejemplo, mira, este es el entorno. Aquí es donde tengo el directorio de trabajo y este es el que voy a borrar. Y empiezo a borrar todos los archivos que había dentro uno a uno. Te marca, en este caso son cinco páginas. Veréis que hay muchos archivos que ha borrado. Igual para el tema de descarga. Lo que ha hecho, se ha conectado a la versión de Git y se la ha bajado. Y aquí te dice, mira, pues me he hecho, he ido bajando uno a uno, todos y cada uno de los componentes. Ahora, lo que está haciendo es compilar la fuente y lanzando las pruebas sanitarias. Esto suele tardar un minuto y algo, pero la gracia es que tú puedes ver exactamente cómo lo está haciendo. Si tú te conectas directamente a la máquina, tú podrías ver aquí que lo que está haciendo es que está generando el WebWard, el WebWard, que es la compilación de este paquete. Una vez tengas este WebWard, te lo va a poder sustituir, te lo va a poner en el Apache para que se lance y lo puedas ver. También veréis, este es el Apache, que llegará un momento, que igual es ahora, que me para el Apache para sustituirlo, con lo que me deja de funcionar. ¿Veis? En este caso ya ha acabado y ahora está haciendo el deploy del Tomcat. Bueno, ya lo he hecho, qué rápido. Voy a hacer hueco porque ahora saltarán también las pruebas y así las podréis ver. ¿Veis? Está lanzando la prueba de Selenium ahora, que era el paso siguiente. Cuando se abran veréis que PleaseLogin sigue estando, sin embargo, ha cambiado el logo. Porque el developer se equivocó en este caso, cambió el logo, que sí que es lo que quería, pero se olvidó de cambiar lo que ya habíamos cambiado nosotros antes en aquel formato, en el TXT, cuando explicaba el tema de BDD, con lo que eso falló. La prueba va a detectar que ha fallado. Como detecta que ha fallado, va a hacer un rollback directamente y volverás a otra vez tener la misma página que teníamos antes. En este caso, si volvemos, ¿ves? Ya nos está marcando que ha fallado la prueba. Nos ha publicado ya el resultado y ha lanzado el rollback, que está en ejecución. Sin embargo, bueno, hasta que no acabe, no podremos ver el resultado. También ha lanzado las pruebas de KeyOne, que es las que tenemos aquí, que se iban lanzando en paralelo, como podréis ver. Están aquí en ejecución, en paralelo. Ya ha acabado el rollback, con lo que si ahora volvemos a la página, veremos que ha vuelto a poner la que había antes. Y esta es la página de resultados, donde podemos ver, en este caso, que lo que habíamos marcado, nuestra característica, nos ha fallado justo cuando tiene que hacer la comprobación de el cambio. Él está buscando que el título sea Welcome Enterprise de Post-Day y no lo es. Es PrisLogin. Esto lo podemos mirar de esta forma o también, aprovechando el framework que hemos utilizado, que hemos hecho desde AtesSistemas, tú lo puedes ver paso a paso qué ha hecho. Pues en este caso, nos dice que abrió la página, fui a la página y encontró el fallo, porque él esperaba esto y sin embargo, he encontrado esta parte de aquí. Y nos lo enseña. ¿Veis? Estaba mal. Pues de esta forma, podéis ver que ya se ha cargado el logo antiguo porque he hecho el rollback. Y, a partir de aquí, os voy a dejar a mi compañero que os explique las bondades de KeyOne. Muchas gracias. Muy bien. Ahora vuelve, ahora vuelve. No os olvidéis de ello. Bueno, ahora volveré para enseñaros cómo funciona de verdad, cómo acabamos el deploy, que es lo que queremos, ¿no? Bueno, como habéis visto, en el flujo que ha ejecutado Iván, una de las cosas que se ha configurado antes de desplegar cualquier componente es ejecutar un análisis estático del código. ¿Por qué queremos hacer esto? Pues básicamente, porque antes de desplegar cualquier aplicación, queremos asegurarnos que todas y cada una de las líneas de código que han escrito los desarrolladores se han analizado para buscar posibles problemas. Pero no solamente buscar esos posibles problemas y enseñárselos a los desarrolladores, también calcular una serie de indicadores de calidad basados en el código que puedan complementar otro tipo de análisis de calidad basados en testing, etcétera, etcétera. Estos indicadores de calidad nos van a permitir de forma global y general tener una idea de la calidad de nuestras aplicaciones. Empezando en el código. ¿Y por qué empezando en el código? Pues porque en el código está la verdad y es donde empiezan las aplicaciones. Cuando empiezan los desarrolladores a picar la funcionalidad en el lenguaje de programación que hayan elegido. Y queremos detectar esos errores desde el principio para, como había contado Ezequiel, detectar cuanto antes los problemas que podamos tener en el código para que sean más baratos solucionarlos. si el ciclo de vida de mi aplicación avanza demasiado en el tiempo y me pongo a medir en ese momento puedo descubrir problemas que podía haber descubierto mucho antes y que arreglarlos en el momento en el que estoy me va a costar muchísimo más. Entonces, la detección de errores de codificación es fundamental. Es fundamental y para eso hay que analizar todas las líneas de código de todas las aplicaciones. Y por eso necesitamos hacer un análisis continuo. Y para hacer un análisis continuo lo mejor es que ese análisis sea automático y que esté dirigido por alguna aplicación que ya esté gestionando algún otro proceso continuo dentro de mi ciclo de vida. Y estamos hablando de DevOps, estamos hablando de metodologías ágiles. Con estos paradigmas los desarrolladores ágiles y el DevOps los procesos continuos de integración continua y despliegue continuo como el que estamos viendo aquí son una realidad o deberían ser una realidad. Tener integrado el análisis continuo en estos procesos es muy sencillo a día de hoy con KeyOne y con Urban Code Deploy lo que estáis viendo que se está ejecutando en Urban Code Deploy es un plugin que hemos hecho nosotros que está validado por IBM como Ready for Rational y que te permite de forma muy sencilla coger una cajita de las distintas herramientas que tienes dentro de la consola de Urban Code Deploy es decir esto va a ser un análisis de código conectas desde que nodos quieres que se lancen esos análisis de código configuras sobre que cuenta de KeyOne se van a hacer esos análisis y dispararlos como digo conocer el estado de todas tus aplicaciones además en tiempo real porque voy a estar haciendo análisis para cada despliegue que se haga esto me va a dar un histórico y me va a estar dando la realidad la verdad sobre la calidad del código antes de cualquier despliegue KeyOne además está orientado a la toma de decisiones con toda la información que podemos sacar del código de las aplicaciones y los indicadores que calculamos de calidad podemos tener una visión global de la calidad de mis aplicaciones a distintos niveles y esto también lo veremos y de esa forma construir ese mapa de aplicaciones y grupos de aplicaciones que nos va a permitir ver la calidad de mi organización desde distintas perspectivas en base a esos grupos ¿vale? ¿y qué es KeyOne? estamos hablando de KeyOne y bueno ¿qué es KeyOne? KeyOne es una herramienta que ha desarrollado Optimist Software que es un análisis estático de código en la nube cuando hablamos de análisis estático de código en la nube la gente le chirría un poco análisis estático significa que necesito el código fuente entonces subimos el código fuente a la nube bueno esa es una opción pero no es absolutamente necesario y de hecho cuando integramos el análisis de código en procesos continuos integración continua a despliegue continuo utilizamos plugins que lo que tiene es un analizador local de KeyOne que también se puede utilizar de forma independiente como parte de un plugin de otras herramientas que me permite hacer el análisis en local me permite hacer el análisis en las máquinas donde está el código de esta forma la privacidad de ese código está totalmente asegurada ¿de acuerdo? lo que hacemos en ese análisis local es extraer una serie de evidencias del código en forma de efectos métricas y esos resultados son los que luego se suben a la nube para poder consumirlos de forma homogénea ¿vale? para cualquiera de las aplicaciones que analicemos se mide y se analiza de forma muy rápida y muy sencilla en un solo clic una vez registras una cuenta en KeyOne puedes empezar a analizar inmediatamente y tienes tus primeros resultados lo que dura un análisis cinco o diez minutos depende del tamaño de la aplicación KeyOne está muy pensada desde el principio para la toma de decisiones queríamos ir un poco más allá hasta donde llegan otras herramientas de análisis estático en el que dan un montón de información cruda a los desarrolladores que les puede permitir ver que han cometido ciertos errores que hay algunos defectos en el código nosotros queríamos ir más allá y poner utilizar toda esa información para construir otra información que se pueda consumir por perfiles un poquito más de gestión de gestión de desarrollo gestión de QA incluso CIOs para ver cuál es el estado desde el punto de vista de calidad de todo el portfolio de aplicaciones y analizar continuamente desde Optimize aconsejamos a todos nuestros usuarios y clientes que analicen cuanto más mejor si pueden integrar el análisis dentro de algún otro proceso continuo muchísimo mejor porque vamos a tener más información y va a estar siempre actualizada y por otro lado y lo vais a ver es muy sencillo de usar y se adapta a cualquier necesidad puedes adaptar tus análisis a cualquier necesidad que puedas tener bien, ¿cómo funciona? bueno, pues le he explicado un poco este es un proceso de despliegue continuo en el que en la parte de construcción de compilación aunque podría estar en cualquier lugar las herramientas te permiten configurarlo como quieras lo que hacemos es lanzar un análisis lanzar un análisis en local para luego subir los resultados a la nube y luego poder ir a consultarlos allí ¿y qué es lo que medimos? pues aparte de todas esas evidencias que he comentado métricas de efectos que también las veremos construimos una serie de indicadores de calidad basados utilizando un modelo de calidad basados en estándares de mercado como la ISO 25000 que es la que define qué cosas tienes que medir si quieres medir la calidad de un producto o software esas características que tienes que medir pues son la eficiencia la mantenibilidad la portabilidad la fiabilidad y la seguridad y hago hincapié en el tema de la seguridad la seguridad está muy de moda es algo muy crítico para muchísimas empresas porque cada vez más las empresas se abren a internet y ofrecen servicios a sus clientes a través de internet y la seguridad de esas aplicaciones es fundamental bueno con KeyOne puedes estar tranquilo porque medimos la seguridad y las posibles vulnerabilidades que hay introducidas en el código que muchas veces se introducen de forma inadvertida pero tienes que tener la capacidad de poder detectarlas saber dónde están y cómo arreglarlas ¿de acuerdo? como digo basado en estos estándares tenemos nuestro modelo de calidad en base a ese modelo de calidad y a las distintas notas de las distintas características que medimos calculamos el indicador global de calidad para esa aplicación como veis para una aplicación también puedo definir una serie de objetivos de calidad y si mis indicadores actuales están por debajo de esos objetivos que me he marcado para esta aplicación te vamos a dar también el esfuerzo que tienes que invertir en desarrollo para mitigar esas diferencias que tienes a tu objetivo ¿de acuerdo? y por último damos una indicación del riesgo que estoy asumiendo en el desarrollo si continúo desarrollando mis aplicaciones con estos niveles de calidad en este indicador de riesgo tenemos en cuenta tanto los indicadores de calidad como el esfuerzo total que tengo a mis objetivos como el tamaño relativo de la aplicación antes de continuar con la presentación dejadme que os enseñe un poco KeyOne en directo aquí veis la aplicación WebGoal es la que se ha analizado desde Urban Code Deploy este es el último análisis que se ha hecho sobre la aplicación no, no es este dejadme un segundito el último análisis tiene que haber sido el que se ha hecho sobre espero que no me haya caducado la sesión vale esa es otra y aquí tengo este es el de hoy el que he lanzado Iván desde Urban Code Deploy vale y como veis tengo mis indicadores de calidad tengo un resumen de la evidencia que hemos sacado del código las métricas que hemos calculado para esta aplicación y todos los defectos que hemos encontrado más de 6.700 defectos y como están distribuidos por las distintas características de calidad a las que están afectando vale podemos ir a los detalles de todo esto y lo veremos en un momento y otra de las cosas que tenemos es un timeline un histórico de todos los análisis que se han hecho sobre esta aplicación en el que tengo que buscar esos patrones de mejora continua el medir de forma continua cualquier cosa si no haces nada sobre la información que nos están dando esos análisis tampoco sirve de nada el objetivo de medir de forma continua es de mejorar de forma continua cuando estamos hablando de metodologías ágiles son metodologías iterativas e incrementales donde esos incrementos pueden ser de dos tipos incremento en la funcionalidad que estoy desplegando en cada una de esas iteraciones o incremento en la calidad de la aplicación bueno pues ese patrón de mejora en la calidad es lo que puedo ver aquí en el que básicamente tengo que ver mi calidad aumentando el riesgo disminuyendo y el esfuerzo al target obviamente reduciéndose el esfuerzo al target lo podéis asimilar al concepto de calidad perdón deuda técnica o deuda de calidad ¿vale? es lo que tengo que invertir para quitarme el lastre que he ido acumulando en el código y por último bueno un pequeño resumen sobre la aplicación a qué porfolios pertenece esta aplicación luego veremos también el tema de los porfolios qué modelo de calidad es el que hemos utilizado para medir la aplicación y veremos también el tema de los modelos de calidad y cómo puedo modificar esos modelos de calidad muy bien lenguajes reglas métricas esta es la evidencia esta es la evidencia que sacamos del código en la que basamos estos indicadores a día de hoy tenemos más de 2.700 reglas disponibles en KeyOne para los 19 lenguajes y tecnologías que soportamos como digo medimos las 5 características que recomienda la ISO 25000 para cada una de estas pues buscamos algunos tipos de defectos o tenemos reglas que detectan distintos tipos de defectos en el ámbito de la seguridad muy importante seguimos las recomendaciones o las vulnerabilidades que describe OWASP una organización que se dedica a explicar qué vulnerabilidades de seguridad hay en las aplicaciones a día de hoy y las categoriza y hace un ranking es famoso el top 10 de OWASP que nosotros cubrimos en la mayoría de tecnologías y que básicamente incluyen la inyección de SQL asegurarnos que de forma maliciosa nadie puede jugar con nuestra base de datos detección de cifrados frágiles no estamos usando los niveles de encriptación requeridos por las aplicaciones o cross-site scripting que nadie nos puede ejecutar código malicioso desde nuestras páginas web para poder acceder a otras partes de la aplicación o a ficheros etc. las otras cuatro características no dejan de ser importantes y complementan son parte de lo que sería la calidad global la mantenibilidad la complejidad del código cómo es mi arquitectura desde el punto de vista de la estructura que se le da al código código duplicado fundamental hay que reducir el código duplicado al máximo tener niveles de más de un 25 o de un 20% de código duplicado en una aplicación es una locura puedes encontrarte problemas en esos bloques de código duplicado que te explotan un día y que al día siguiente te vuelven a explotar porque has arreglado en uno de los bloques pero no en el otro es fundamental saber la cantidad de código duplicado que tienes dónde está para poder arreglarlo más cosas documentación los niveles de documentación del código muy importante para el mantenimiento de las aplicaciones la rotación de los desarrolladores es bastante alta y lo que necesitas es que cualquier desarrollador nuevo que entre en mi empresa sea capaz de hacer cualquier tipo de modificación en cualquiera de las aplicaciones que estoy desarrollando reforzar estándares de nomenclatura que podáis tener definidos en vuestras organizaciones detección de código muerto código que no se está ejecutando etcétera fiabilidad control de errores que no se nos escape ningún error que no estemos dando errores demasiado genéricos etcétera etcétera detección de bloqueos mutuos cuando tenemos bloqueos con recursos compartidos que utilizan las aplicaciones expresiones regulares que sean válidas eficiencia eficiencia en las llamadas a sistemas externos como bases de datos el uso adecuado de bucles que no estén muy anidados el uso de reflexión en algunas tecnologías que lo soportan la reserva de memoria y toda la gestión de memoria en lenguajes como C, C++ en el que te lo tienes que hacer tú mismo y por último portabilidad estar seguros que no tenemos llamadas dependientes del sistema operativo donde está corriendo la aplicación mientras la estamos desarrollando y que cuando esto lo desplegamos imaginamos que estamos desarrollando en un Mac y luego lo desplegamos en un Windows asegurarnos que no estamos usando ningún tipo de recurso específico del Unix de Apple para que luego cuando se desplegue en cualquier otro sistema no tengamos ningún problema rutas absolutas no hace referencia a ellas y todo esto todas estas reglas luego ¿en qué se reflejan en KeyOne? Pues se reflejan en defectos cada vez que cuando nosotros hacemos un análisis basado en un modelo de calidad en el que tengo definidas todas las reglas que voy a aplicar yo aplico esas reglas y cada vez que mi código viola alguna de esas reglas que mal suena esto de viola lo que hacemos es sacar un defecto ¿vale? y con KeyOne podemos ver absolutamente todos los defectos de mis aplicaciones no tengo más que ir a la página de defectos que la tengo linkada desde aquí o me voy directamente en la barra de herramientas y puedo ver absolutamente todos los defectos que tengo en mi aplicación ¿vale? tengo la distribución por la por la característica a la que están afectando por lenguaje KeyOne permite analizar aplicaciones multitecnología tú me das el código fuente yo miro ahí y veo todos los lenguajes que estás utilizando en tu aplicación y los vamos a analizar todos juntos y los indicadores que te vamos a dar son en base a todas esas tecnologías consideradas como una única aplicación tienes otras opciones de separar tu código en distintos módulos analizar luego lo puedes agrupar en porfolios para ver la calidad global de la aplicación es muy flexible y lo veremos luego y por último por prioridad cada regla en el modelo de calidad tiene una prioridad y los defectos que se derivan de violaciones esas reglas pues heredan esa prioridad entonces obviamente lo que necesito es eliminar cuanto antes las de muy alta y alta prioridad esa sería la primera aproximación para poder atacar un proceso de mejora ¿qué más información tengo aquí? pues tengo información que los desarrolladores necesitan para realmente eliminar y mejorar el código por ejemplo para cada una de las reglas tengo una ayuda contextual en el que tengo toda la descripción de la regla los beneficios de no tener este tipo de defectos y ejemplos de código que ayudan a los desarrolladores a aprender y cómo atacar los distintos problemas para cada uno de estos pues yo puedo pinchar y veo de los cuatro ficheros en los que hemos detectado algún problema veo qué ficheros son con lo cual los desarrolladores van a poder atacar directamente el problema sobre el fichero y para cada fichero puedo ver la línea de código donde hemos encontrado en este caso un paso absoluto que hay que eliminar ¿de acuerdo? es decir toda la información que los desarrolladores necesitan para poder trabajar además la funcionalidad que tiene esta pantalla es múltiple puedo ordenar por cualquiera de las columnas puedo filtrar por ejemplo para ver lo que me costaría eliminar los de muy alta y alta prioridad filtro ¿vale? y veo que son más de mil horas de esfuerzo eliminar los de muy alta y alta prioridad bueno yo aquí puedo estar jugando toda la mañana sobre los defectos entrando en ellos viendo las descripciones etcétera etcétera pero vamos a dar un paso más y ver que con KeyOne todos esos defectos que han salido son porque yo tengo una serie de reglas definidas en mi modelo de calidad una de las cosas que puedes hacer con KeyOne es definir tus propios modelos de calidad configurarlos a tu medida incluso crear tus propias reglas tenemos más de 2.700 reglas que suelen ser suficientes para una gran mayoría de usuarios y clientes pero sobre todo en grandes organizaciones ya hay una serie de normativas que hay que seguir y que obviamente no están reflejadas de forma genérica en un modelo de calidad como el que podemos ofrecer nosotros por defecto no importa tenemos un API en Java que te permite desarrollar tus propias reglas y incorporarlas a tu biblioteca de KeyOne para poder incorporarlas a los modelos de calidad que luego vas a asociar a las aplicaciones que quieres medir vamos a ver esto muy rápidamente también en KeyOne es muy sencillo de entrar vamos a los modelos de calidad veo los modelos de calidad que tengo disponibles en la cuenta ahí los tenemos vemos que hay dos modelos de KeyOne dos modelos de KeyOne que son los que usamos por defecto cualquier usuario puede empezar a trabajar con KeyOne directamente utilizando estos modelos de calidad pero como veis yo en mi cuenta puedo crear todos los modelos de calidad que quiera si pincho en alguno de esos modelos de calidad veo todos los distintos parámetros que puedo configurar que pueden cambiar el comportamiento de cómo calculamos los indicadores en base a toda la evidencia vamos a ver cómo gestionamos los modelos de calidad esto que tengo aquí a la izquierda son las reglas que tengo en el modelo de calidad actual el que acabo de abrir sobre el que estoy trabajando veo aquí una serie de reglas si pincho una regla veo todos sus detalles aquí podría cambiar la prioridad por ejemplo puedo cambiar la dificultad de reparar un defecto derivado de esta regla en base a esta dificultad para reparar nosotros calculamos o estimamos los esfuerzos luego os cuento alguna cosita más sobre esto si tenemos un poco de tiempo otra cosa que puedo hacer es añadir nuevas reglas las que tienen un check es que ya están en mi modelo de calidad vamos a buscar alguna que no esté y lo fácil que es introducirla la arrastro y ya tengo una nueva regla en el modelo de calidad sobre esta también puedo trabajar cambiando prioridades etcétera etcétera como veis muy sencillo para las métricas pues algo muy similar tengo una pantalla similar en la que tengo todas las métricas que voy a calcular y bueno pues puedo configurarlas de distinta forma puedo configurar thresholds etcétera etcétera vale bueno volvamos a la presentación como veis una herramienta muy flexible que se adapta perfectamente a la forma de trabajar que podáis tener en vuestras organizaciones pero vamos un poquito más allá desde el principio he dicho que está orientado a la toma de decisiones como hemos visto en la pantalla de efectos teníamos 6.700 y pico de efectos una buena aproximación era decir bueno pues vamos a a eliminar los de muy alta prioridad y alta prioridad pero hemos visto que el esfuerzo estimado para eliminar esos esos defectos era de aproximadamente mil horas ¿quién tiene mil horas en un departamento de desarrollo para arreglar problemas que hay en el código cuando tienes un backlog de funcionalidad que todavía no se ha implementado así de largo tiene que haber otra forma tiene que haber una forma que nos permita ser más eficientes manteniendo la calidad del código y eso lo hacemos en KeyOne a través de la generación automática de planes de mejora ¿y generación automática de planes de mejora en base a qué? pues en base a lo que tú tienes en tus manos disponible ¿cuántas horas de esfuerzo tienes en tus equipos de desarrollo para dedicarle exclusivamente a problemas en el código? solamente tú lo sabes os puedo dar un ejemplo de un cliente que utiliza metodologías ágiles muy acorde con lo que estamos hablando hoy esta gente tiene equipos de desarrollo ágiles no todas las aplicaciones que desarrollan son ágiles pero los equipos de desarrollo ágiles están compuestos de entre 4 y 6 personas y tienen sprints utilizan Scrum tienen sprints de dos semanas es decir la iteración dura dos semanas y como hemos dicho en cada iteración tiene que haber un incremento o en el aumento de la calidad o en el aumento de la funcionalidad que vamos a desplegar después de ese sprint bueno pues estos equipos de desarrollo se han comprometido a invertir como mínimo 40 horas en cada iteración para mejorar problemas de código para de esta forma en cada iteración asegurarse la calidad que por lo menos la calidad del código va a mejorar entonces ¿cómo hacemos eso? pues esto lo hacemos en KeyOne volviendo al dashboard vamos a nuestra aplicación WebCode y lo hacemos con la funcionalidad que llamamos What If Analysis que no viene a ser más que un simulador ¿qué pasaría si yo invierto esas 40 horas que sé que tengo disponibles en mis equipos de desarrollo en mejoras de calidad? ¿vale? 40 ¿vale? pues yo simulo esto los desarrolladores se ponen a trabajar y si estos desarrolladores no introducen nuevos defectos mientras trabajan que puede ocurrir y de hecho pasa este sería mi mejor resultado desde el punto de vista de los indicadores de KeyOne reduciría el riesgo mejoraría la calidad y obviamente reduciría mi esfuerzo al target en esas 40 horas pero de los 6.700 y pico defectos que teníamos trabaja en estos estos 156 esto te va a llevar esas 40 horas aproximadamente y esto es un plan de acción esto es un plan de acción basado en algo que tú sabes que tienes disponible esto es algo que se va a ejecutar esto es algo que los desarrolladores tienen que enterarse y para eso yo puedo guardar el plan de acción ¿vale? o puedo exportarlo a distintos formatos importarlo en gestores de defectos como Atlassian Jira RTC HP Quality Center lo que tengáis ¿vale? y ponerse a trabajar ¿vale? pero ¿qué más puedo hacer? una vez yo tengo unos planes de mejora yo quiero ver cómo se está ejecutando ese plan de mejora se está haciendo en tiempo se está funcionando la gente está trabajando en los problemas de código bueno pues esto es lo que llamamos el Remediation Plan mis desarrolladores se ponen a trabajar en el plan de acción ¿vale? yo he guardado este plan de acción ¿vale? yo esto lo puedo guardar ¿vale? y se ponen a trabajar y esto se sigue analizando de forma continua esto no para ¿vale? lo tenemos perfectamente configurado con la integración continua con el despliegue continuo etcétera ¿qué ocurre? dejadme seleccionar otra aplicación que tengo porque para esta aplicación en concreto no tengo ningún plan de acción esto de aquí sí entonces yo sigo analizando mi aplicación ¿vale? y analizando mi aplicación y los desarrolladores desarrollando ¿vale? ¿cuál es el el progreso que están haciendo los desarrolladores sobre este plan de acción? pues yo cargo el plan de acción que previamente he guardado y veo cómo va evolucionando voy veo que después de dos días llevan un 23 y pico por ciento de progreso veo que han eliminado estos 81 defectos ¿vale? veo que les quedan otros 264 por eliminar pero que les quedan 22 horas y en dos días han avanzado un 23% muy seguramente hasta que terminen las dos semanas voy en línea pero yo voy a tener información detallada y actualizada continuamente directamente en Q1 esto no quita para que tú puedas gestionar también en tu issue tracker en tu RTC o en quality manager donde lo tengas ¿vale? también lo puedes hacer ¿no? muy bien pues ya hemos visto cómo además de toda la información en crudo proporcionamos una serie de herramientas que nos van a dar ese esa visión un poquito más de alto nivel que además de enseñarme mucha información de detalle me permite gestionarla ¿vale? y esto es precisamente lo que vamos a ver ahora agrupando toda esa cantidad de información que sacamos de la calidad de las aplicaciones pues una de las cosas que podemos hacer es gobernar la calidad de las aplicaciones y gobernarla a través de unos cuadros de decisión que me permiten ver de un solo vistazo qué aplicaciones tienen problemas y qué aplicaciones son las que debo priorizar mis inversiones y mi esfuerzo para solucionar problemas de código obviamente serán las que tengan más riesgo ¿vale? en este caso es el riesgo de desarrollo el índice de riesgo que hemos visto antes pero además también puedo aplicar puedo agrupar mis aplicaciones en base a una característica que puedan tener en común en distintos porfolios yo defino esos porfolios yo decido cuál es la característica en común que tienen las aplicaciones que yo meto en ese porfolio por ejemplo proveedores si vuestra empresa utiliza proveedores externos que desarrollan software el típico outsourcing de desarrollo yo puedo agrupar todas las aplicaciones que estos proveedores me están entregando en un único porfolio y puedo ver la calidad de ese porfolio es decir puedo ver la calidad del porfolio de un proveedor en concreto y puedo ver la calidad de los distintos proveedores de esa forma estoy viendo la calidad de mi organización desde el punto de vista de proveedores pero yo puedo organizar mis aplicaciones también por el comportamiento funcional que tienen o la capacidad funcional que están cubriendo y podría mirar a la calidad desde ese punto de vista también es decir dar herramientas que me permitan tomar decisiones y gobernar la calidad de mis aplicaciones vamos a verlo si me voy a la parte global veo los indicadores globales de calidad de calidad de mi organización en base a toda la información que he sacado de todas las aplicaciones que he analizado y si me voy a los cuadrantes de decisión puedo ver todas mis aplicaciones pintadas en base al valor de negocio que tiene cada una de esas aplicaciones valor de negocio que tiene para mí es decir una métrica subjetiva que tú decides cuando das de alta una aplicación en KeyOne dices no esta es muy crítica esta es menos crítica una métrica subjetiva con varias métricas objetivas que son los distintos tipos de riesgo a los que están mis aplicaciones expuestas el índice de riesgo este es el índice de riesgo que he explicado que es el indicador de KeyOne el riesgo que estás asumiendo en el desarrollo si continúas desarrollando con estos niveles de calidad este es el índice de riesgo durante el desarrollo el índice de riesgo que estás asumiendo mientras estás desarrollando la aplicación pero tenemos otros tipos de riesgo tenemos el riesgo de fallo si yo una aplicación la voy a desplegar mañana yo quiero que este riesgo de fallo sea el mínimo posible y esto está ligado a la fiabilidad de las aplicaciones y aquí te estoy dando de las más críticas cuáles son las aplicaciones que tienen más posibilidades de fallo si yo sé que voy a desplegar esa aplicación mañana a lo mejor lo tengo que posponer y tengo que poner en marcha mi equipo de desarrollo para que reduzca este riesgo lo antes posible y como lo hace eliminando defectos que puedan afectar a la fiabilidad pero vamos más allá el riesgo de mantenimiento el riesgo a largo plazo si yo tengo aplicaciones que van a entrar en un ciclo de mantenimiento quiero asegurarme que ese mantenimiento va a ser efectivo desde el punto de vista de coste que va a ser barato que va a ser fácil que los desarrolladores no van a tener que hacer mucho esfuerzo para entender dónde están los problemas y cómo solucionarlos y esto está relacionado con la complejidad con la mantenibilidad y este índice de riesgo lo calculamos en base a eso y aquí veis evidentemente las aplicaciones sobre las que me tendría que focalizar para reducir este riesgo de mantenimiento y poder entrar en esos ciclos de mantenimiento con las espaldas cubiertas y lo mismo este es muy importante últimamente los riesgos de seguridad en base a las vulnerabilidades detectadas en el código para cada uno de estos riesgos tenemos nuestro propio cuadrante de decisión en el que ya quitamos la métrica subjetiva del business value y incluimos el índice de complejidad es un índice de complejidad que calculamos en base a la complejidad ciclomática métrica intrínseca que hemos medido en el código problemas de mantenibilidad y duplicidad de código también se tiene en cuenta en este modelo de complejidad que ponemos aquí y esta gráfica me da tres zonas de alta prioridad media prioridad y baja prioridad para las aplicaciones que están en riesgo de fallo lo mismo para el riesgo de desarrollo el riesgo de mantenimiento a largo plazo y el de seguridad ¿de acuerdo? bueno pues espero que os hayáis hecho una idea de todo esto pero KeyOne va mucho más allá de lo que podemos explicar en la demo si me pongo a explicar todo lo que puede hacer KeyOne nos tiramos una mañana entera gestión de usuarios roles y permisos una cuenta de KeyOne puede tener distintos usuarios con distintos roles distintos permisos que me va a permitir dar acceso por ejemplo a mis proveedores si yo quiero que mis proveedores me entreguen código de calidad yo les puedo dar acceso a KeyOne para que puedan analizar solamente las aplicaciones con las que ellos trabajan y tener información del proceso de desarrollo de mi proveedor desde el punto de vista de calidad y lo puedo estar viendo yo directamente un ejemplo generaciones de informes en PDF puedo exportar también a Excel tanto los defectos como los planes de acción los PDF pues puedo hacer informes ejecutivos del estado de una aplicación del estado de porfolios de los cuadrantes globales etcétera integración con herramientas de gestión de efectos como hemos dicho yo puedo exportar mis planes de acción a distintas herramientas de gestión de efectos proporcionamos un REST API para poder consumir la información de calidad por sistemas externos sistemas que vosotros tenéis pues para generar vuestros propios informes o para mostrar los indicadores de calidad globales o los cuadrantes de decisión o los planes de acción en una intranet de calidad que podáis tener integración con motores de análisis de terceros si tenéis motores de análisis de terceros y queréis utilizarlos pero poder explotar esos resultados como lo podéis hacer con KeyOne con la generación de planes de acción por ejemplo también lo podéis hacer e integración no solo con Urban Code Deploy y con otras herramientas de integración continua sino que últimamente también hemos integrado KeyOne en el ecosistema de Cloud IBM que nos contaba antes Ezequiel estamos en Bluemix y estamos en el marketplace desde Bluemix se puede lanzar un análisis de código desde los servicios de DevOps que tiene Bluemix para antes del despliegue de tu aplicación a la plataforma Bluemix poder hacer un análisis igual que lo estamos haciendo con Urban Code Deploy desde una solución a un premis lo podemos hacer completamente en la nube y para que veáis que simpáticos son nuestros amigos de IBM y lo buenos que somos estamos ya como feature service en el marketplace de IBM esto significa que se puede contratar directamente si vais a usar KeyOne desde el ecosistema de Cloud se puede contratar directamente desde el marketplace simplemente pinchando ahí no todos los servicios que hay en el marketplace llegan a estar aquí como feature service tienes que tener un nivel y un grado de integración importante para que te recomienden y poco más otras funcionalidades en las que estamos trabajando y que van a ser de muchísimo interés como el mapa de aplicaciones dependencias y tener capacidad de hacer análisis de impacto sobre mi código fuente nuevas y mejores reglas de seguridad para cubrir tecnologías en las que no estamos teniendo una cobertura al nivel de otras estamos trabajando constantemente en conseguir unos niveles de seguridad de aplicaciones integración con los con los entornos de desarrollo de esta forma los desarrolladores van a poder ir tecleando y van a poder ir viendo si están violando alguna de las reglas de KeyOne sobre las cuales luego se va a medir su código integración con otras herramientas de ALM estamos trabajando ahora mismo para integrar con RTC y soporte a nuevos lenguajes soportamos 19 lenguajes ahora mismo pero vamos a soportar nuevos lenguajes y ya para terminar más de 1200 usuarios de KeyOne y creciendo aquí tenéis ejemplos de algunos clientes de Optimist algunos son de KeyOne y algunos son de nuestras soluciones on-premise que también tenemos soluciones de calidad de código on-premise y partners estratégicos y globales como IBM este año hemos sido finalistas del IBM Beacon Award para partners de IBM precisamente por nuestra integración con el Marketplace de KeyOne AT Sistemas partner con el que trabajamos por ejemplo en el corte inglés con herramientas de IBM y midiendo la calidad del código pero tenemos otros partners globales estamos en plena expansión a nivel mundial y tenemos partners como Serena como CloudBeast partners locales de consultoría en las distintas geografías en las que nos estamos moviendo que nos ayudan a implantar todas estas soluciones y es la última pero básicamente con KeyOne lo que puedes hacer junto con Urban Code es poder colaborar y organizar el desarrollo de tus aplicaciones basándonos en la calidad del código de esas aplicaciones con KeyOne puedes desplegar tu código desde los repositorios con Urban Code Deploy y integrando el análisis de tus aplicaciones con KeyOne vas a tener el control directo desde la oficina de calidad utilizando toda la información centralizada en la nube con KeyOne y todos tus centros de desarrollo ya sean externos o internos van a poder trabajar directamente a través de KeyOne para asegurar la calidad de todas las aplicaciones espero no haberme estado vamos bien tranquilo pues le cedo otra vez la palabra como había prometido Iván vuelve a contarnos cómo funciona el banco de fichero gracias bueno en el fondo pensar que ya hemos hecho pues casi todo el ciclo lo hemos visto todo que nos falta que funcione es decir queremos llegar a producción no queremos un rollback que ya está bien que esté porque tenemos que mirar que todos los puntos de seguridad están cumpliendo pero vamos a llegar al final y es una demo con lo que pero un aplausito también si funciona bien como comentaba tenemos diferentes fases y despliegues que es lo que hemos dicho y todos los hemos modelado en la herramienta habéis visto que era todo muy fácil que simplemente todo acabado siendo unas cajitas que íbamos diciendo tú tienes que hacer esto tú tienes que hacer lo otro cuidado que en este punto vas a hacer un check si es positivo o es negativo tienes que hacer una cosa tienes que hacer la otra y de esta forma vamos gestionando todo el resultado de las pruebas de todo lo que se hace y sobre todo gestionar todo lo que es el deploy que eso es lo que nos importa pues vamos a hacerlo vamos directamente a lanzar la prueba como podéis ver yo en este caso ya tengo los dos entornos tengo test y tengo pro los dos preparados al igual que yo aquí tengo test pues directamente también tengo pro en este caso será igual y tú tienes dos opciones o sea lo lógico y lo que haría todo el mundo sería directamente lanzar cuando ya funciona todo perfectamente en test lanzará en pro pero como os he comentado tú tienes la opción de hacer diferentes versiones y puedes haber probado diferentes versiones en diferentes entornos con lo que yo os tenéis que imaginar que yo ya he lanzado os lo digo he lanzado muchas veces y voy a lanzar directamente la solución en pro porque en mi proceso interno que yo me inventé en su día cuando iba a hacer la demo hice las pruebas y esa versión de código concreto con esas versiones de pruebas concretas con esa versión de entorno concreto ya funcionaba que es la versión 2 por eso la voy a hacer directamente en pro esto también lo podría programar como os he comentado antes directamente decir bueno pues ¿veis? tenéis diferentes versiones yo podría decir vale hago todas las pruebas pruebo en test mientras estoy trabajando porque tengo la gente que me lo puede ir moviendo no tengo que esperarme a que lleguen al día siguiente etcétera y una vez ya está todo funcionando como las pruebas van a ser iguales las que voy a lanzar entonces publico en pro pero utilizando el scheduler de forma que lo puedo programar que se lance por la noche ahora si os enseño como hemos visto antes para hacer exactamente lo mismo empezará borrando el directorio después descargará fuentes copilará el código una vez acabe todo esto irá a la parte de deploy otra vez que consiste en voy a hacer un backup primero de lo que tengo por si acaso voy a borrar el directorio voy a deployar un nuevo código bueno pararé primero el tomcat una vez esté todo el war copiado etcétera lo volveré a levantar el tomcat para que me lo cargue haré las pruebas de unitarias haré las pruebas de selenium haré las pruebas con key one todo esto lo va a gestionar directamente en el entorno que sea porque lo hacen los mismos agentes de la misma forma no estás haciendo una cosa diferente y estás gestionando cómo haces la release qué más nos puede dar esto tampoco qué más características tenemos como comentaba el tema de la planificación y la caracterización para mí es súper importante porque es el tema de que no vas a tener que tener un equipo de 24 por 7 allí esperando porque tú ya puedes directamente programar a la hora que quieras y simplemente cuando acabe ya puedes programar que llegue alguien o puedes programarlo justo cuando van a llegar con lo que va a ser todo automático y te vas a ahorrar bastantes dodos de cabeza tienes el tema de entregas parciales como tú puedes versionar cada una de las cosas que estás haciendo tú directamente dices pues ahora voy a hacer una entrega parcial a este entorno de la parte del front por ejemplo y a esto de la parte del back el tema de la gestión de entornos también está controlado por aquí mediante los agentes como os he comentado antes el tema del despliegue de las configuraciones todo lo puedes gestionar al igual que tú estás gestionando qué código vas a subir puedes gestionar un archivo de configuración de Puppet por ejemplo y tener un entorno Puppetizado y poderlo utilizar el tema de instantáneas eso que os he enseñado yo sé que ha funcionado la instantánea número 2 porque la he aprobado muchas veces es la que ya ha aprobado en diferentes entornos y por eso es lo que estoy lanzando en Pro y después el tema de los informes como os he enseñado tiene un listado de cada uno de los puntos que está haciendo muy muy extenso a ver por dónde va por cierto mira ya estamos lanzando directamente las pruebas de Serenium si vemos veremos que ha hecho todo el tema de gestión como os comentaba todo el tema de Tomcat pues detenerlo crear un backup borrar el previo subir el código etcétera iniciar de nuevo el Tomcat ahora está ejecutando las pruebas con Selenium y las pruebas de código de KeyOne en el caso de que funcionen que espero que sí veremos que directamente va al punto final y deja el entorno tal y como está con lo que no hará rollback porque ha funcionado todo bueno esto típico efecto demo no parece que que le esté gustando vaya ahora me toca el agucheo lo siento no se han lanzado las pruebas se acaban de lanzar las pruebas como habéis visto simplemente no había cargado no se había cargado en pro eso me pasa por jugármela siempre y las pruebas bueno os he dicho con la demo eso es lo bueno ¿veis? ahora lo que va a detectar es que las pruebas han funcionado mal en este caso porque no se han lanzado contra pro con lo que como no puede asegurar la calidad lo que va a lanzar de nuevo es el rollback que ahora empezará de nuevo otra vez lo siento ahora os lo dejo lanzado y funcionará en test yo siempre digo lo mismo si Bill Gates cuando presenta sus nuevas versiones de sistema operativo de Windows siempre saca un pantallazo azul que menos que en un momento dado tener un pequeño deslice en una demo bueno pero en cualquier caso yo normalmente saco mejores conclusiones de las demos donde hay un pequeño fallo que las que van todas rodadas porque yo siempre sospecho del vídeo muy bien ronda de preguntas hemos visto una demo en vivo yo creo que bastante bastante completa tanto nuestros amigos de Optimiz como tenéis aquí dos grandes especialistas con Iván y con Javier y no sé entiendo que tendréis algún aspecto que quizás os ha despertado interés o algún aspecto que queráis comentar con ellos yo tengo el micro os lo paso bueno tampoco somos tantos podéis preguntar directamente podéis preguntar si el micro también a poder ser que no sea porque ha fallado la demo en relación al producto de calidad el Q1 a nivel de integración REST sabemos que nuestro talón de Aquiles normalmente suele ser el gran volumen de componentes y la integración con el resto de herramientas que tenemos desplegadas para ingeniería de software cubre toda la funcionalidad web la capacidad de integración vía REST es decir podemos confiar que todo aquello que podemos configurar vía web será posible integrarlo a través de otras herramientas básicamente la respuesta es sí cualquier cosa que consumas desde la aplicación web la vas a poder sacar a través del API REST tanto listas de defectos como indicadores listas de aplicaciones comparaciones de distintos análisis para ver qué defectos se han introducido qué defectos han desaparecido todo lo vas a poder los planes de acción poder descargarte un plan de acción para luego hacer con él lo que tú consideres oportuno básicamente todo lo que no puedes hacer vía el API REST es configurar por ejemplo los modelos de calidad eso necesitas unos permisos de administración y normalmente eso se hace directamente en la aplicación web pero cualquier información sobre las aplicaciones la tienes directamente estaba pensando concretamente en la relación por ejemplo de las aplicaciones con los proveedores en este caso nosotros tenemos cientos y cientos de componentes cada uno de ellos relacionado con un proveedor diferente esto lo tenemos almacenado en nuestros propios sistemas digamos toda esa carga de configuración entiendo que sí, sí la podría a ver una cosa es la carga de todos los datos en Kiwan y otra cosa es consumir los datos ahora mismo el API REST no te permite hacer una carga pero estamos trabajando para que haya unas facilidades de carga masiva si tienes 500 aplicaciones darlas de alta una a una a mano en Kiwan es doloroso estamos haciendo todo lo posible para tener también un enganche que te permita hacer una carga automática si tienes toda esa información guardada en algún sistema como el vuestro venga animaros alguno más muy bien muchas gracias ¿alguna cuestión más? todo claro de momento perfecto una última cosita que me gustaría comentar que no he comentado si estéis interesados en probar Kiwan se puede probar de forma gratuita podéis empezar directamente desde el marketplace podéis empezar a hacer un trial o directamente en nuestra web podéis suscribiros y hacer un trial de 15 días que os permite probar toda esta funcionalidad que hemos enseñado con vuestras propias aplicaciones nada más pequeña cuña yo de mientras que vamos cambiando y tal yo lo he dejado lanzado yo creo que ahora funcionará ya veréis no os quiero dejar con el más sabor de boca después tendremos una segunda oportunidad muy bien pues continuamos con la agenda